Hola, desde aquí, desde Metafísica Maturín, les saludamos por una actividad más en esta oportunidad, tenemos una actividad referente a, bueno, Consideraciones Metafísicas Centennial 2023. Resulta que el programa ha sido actualizado y el momento en que estamos ahora nosotros dando esta cátedra de conciencia de sí mismo, pasó a ser un ciclo, se llama el ciclo interiorismo, estas actividades son de interiorismo, o sea que están relacionadas con ese ciclo y el contenido de hoy es transformación por medio de la concienciación de este libro, conciencia de sí mismo, que hemos estado trabajando todas estas semanas y que hoy pues les presento una continuidad a lo que es la conciencia del ser, porque ya habíamos hablado de la preconciencia y luego hablaremos de la supraconciencia, entonces estamos conciencia del ser para que entendamos esta actividad, bueno, sin antes siempre recordarles que estamos por Facebook, por YouTube, por Instagram, en el momento en que estamos compartiendo estas actividades para que ustedes pues tengan a bien comunicarse con nosotros a través del 0412-223-8726, recuerden mi nombre es Edgar Ramírez y pues siempre estamos todos los viernes a las 3 de la tarde puntualmente aquí para acompañarlos y para que nos acompañen también con su participación, acuérdense que estas actividades son online pero requerimos de su participación, ustedes pueden enviar un me gusta, por lo menos un comentario o una duda o al whatsapp 0412-223-8726, vamos a comenzar esta actividad entonces con la primera lámina que tenemos acá, la foto de esta actividad inicial que tiene que ver con transformación por la concienciación como ya les dije todos los viernes a las 3 de la tarde, mi nombre es Edgar Ramírez y también estamos juntamente con el grupo Metafísico Caracas en YouTube y en Facebook en Instagram entonces pues en este título tiene pues mucha mucho que ver con que nosotros cuando tomamos conciencia de nuestro verdadero ser tiene que haber una transformación tiene que tener una transformación en nuestro diario existir, vivir, actuar, pensar en eso que nosotros estamos que es el cuadrante de causación para que pues para tener los beneficios que trae todo este interiorismo, este conocerse a sí mismo y tomar conciencia o darse cuenta de las cosas que nos suceden no solo interiormente sino en lo externo lo que nos rodea igualmente también vamos a darnos cuenta entonces de cómo es que se produce esa transformación pero vamos a la primera foto y vamos a ver que este es el libro que estamos trabajando se llama conciencia de sí mismo, psicología del alma y que pues por supuesto es la cátedra de conciencia de sí mismo del ciclo interiorismo que tiene que ver con las consideraciones metafísicas centenial 2023 o sea de este mismo año 6 de septiembre de este año bueno al comenzar esta concienciación profunda de las cosas puede que comience a sucederse una profunda transformación por eso en la primera lámina vimos que se trata de la transformación por medio de la concienciación entonces cuando comenzamos a tener conciencia profunda de las cosas tiene que necesariamente haber una transformación eso es lo que quiere significar entonces esto de tomar conciencia que se convierta en un despertar pero para esto es necesario despojarse de la mente de toda ilusión de toda distorsión que tengamos que nos engañe por ejemplo vamos a ver en esta foto el creernos que está por ilusión en enamoramientos pero solamente la observación se consigue con la observación o en la observación se consigue la conciencia se llega al conocimiento propio por eso nos vivimos observando en cada cosa que pensamos en cada cosa que sentimos la forma en que actuamos tenemos que estar observando solamente con esa observación que hacemos de nuestro diario vivir de nuestro diario actuar de nuestro diario pensar de nuestro diario hablar porque tenemos que observar hasta cuando estamos hablando vamos a tomar conciencia propia de quienes somos y pues por supuesto lo que más queremos es reconocer a ese ser interior a esta presencia que tenemos aquí a mi lado que es una referencia la referencia de lo que es adentro nosotros con esa presencia de Dios y que hay que reconocerla tener conciencia propia de esa presencia sigamos poseer esta conciencia interna es percibir es percibir lo que se es realmente en la esencia del ser cuando usted percibe entonces ese ser es lo que uno se da cuenta que es lo eterno que es lo que andamos pues buscándolo afuera teniéndolo adentro es realmente lo que somos en esencia y que por supuesto por la distracción por la negatividad del del externo de las distracciones de discotecas del alcohol de las drogas de la fiesta todo eso nos hace perder la esencia de lo que realmente somos entonces hay que percibirlo pero como como lo vamos a hacer con la observación y poseer esa conciencia interna eso es lo que vamos a lograr saber que realmente es que es lo verdadero la conciencia del ser que trae un poder muy grande dependiendo del grado de observación de lo que se dé cuenta y observe el individuo es un una actividad para cada uno de nosotros el que nos demos cuenta y que pues dependiendo de esa observación que hagamos es el grado en que vamos a darle poder a esa conciencia a ese ser interior le damos poder cuando nos damos cuenta pero hay que chequear hasta que grado de observación tenemos imagínense si nosotros tenemos un grado de observación muy pequeño muy muy lento en observar las cosas que nos pasan darnos cuenta de lo que estamos sintiendo de lo que estamos pensando si no nos observamos como le vamos a dar poder o vamos a traer ese poder que tiene ese ser dentro de nosotros y que lo vamos a exteriorizar con que con las acciones con la forma de pensar con la forma de hablar eso es lo que queremos con esta tener o darse cuenta de la conciencia o tener conciencia de ese ser que nos está buscando de ayudar pero que nosotros mismos lo estamos dejando de observar por eso la conciencia del ser no se tiene por el solo hecho de pertenecer a una religión o a un grupo espiritual o sea que usted cree que ya tiene o se dio cuenta del ser porque está en una religión no es una observación a cada minuto a cada momento meditando sobre es lo que realmente somos eso que nos damos cuenta a través de la observación no es nada más cosa que se tiene por pertenecer a una religión seguimos sino que se alcanza y que él alcanza quien se da cuenta de las cosas así de sencillo eso de darse cuenta verdad del ser no tiene que ver con ninguna religión sino que él alcanza quien se da cuenta de las cosas o sea el que observa pues sea místico o no si observa bien pues lo va a encontrar es todo lo cuanto uno quiere y por eso se adquiere conciencia se adquiere responsabilidad se adquiere el beneficio al darse cuenta al observar se hacia adentro y darse cuenta que ese poder es lo que jesús dijo en algún momento de que ustedes serán capaces de hacer esto que yo hago y mejores cosas porque se dieron se da cuenta o mejor dicho él era un cristo despierto ya tenía conciencia del ser y por eso lo dijo entonces es lo que nos está llevando esta actividad a que hagamos lo que el maestro jesús que era un cristo despierto hizo en toda su encarnación que todos conocemos la vida de jesús pero conciencia del ser que es existe dice existe en un individuo la conciencia del ser cuando como humano se da cuenta por sí mismo de los principios de la energía primordial los activa vivencialmente y se desenvuelve en el diario acontecer de acuerdo a ellos esos principios son los principios universales los siete principios universales que son leyes divinas que se cumplen en todo el universo inexorablemente o sea constantemente se cumplen las siete leyes las siete principios y si se les respeta porque una sola cosa no es nada más conocerlos saber que existe la ley del mentalismo la ley de causa y efecto la ley del ritmo la ley de vibración la ley de generación de polaridad de correspondencia no es nada más entonces conocerlos que saber que están en todo el universo inexorable sino que se le respete y que además se hagan parte de la vida de cada uno y nos vamos a dar cuenta con estos siete principios que nos van a hacer vivir armónicamente eso es así como lo explica esta lámina o esta foto de los siete principios que lo que hay que estar pendiente pues entonces de que existen esas leyes y que se cumplen así usted diga no es que yo no las conocía no no las leyes se cumplen además no se cumplen nada más para el planeta tierra sino para el universo inexorable mente no basta con conocerlos repito nuevamente lo que hay que respetarlos y vivir porque esta manera de esta manera viviendo bajo esas siete leyes respetándolas lo vamos a hacer en armonía y la vida va a ser entonces para nosotros un existir armónico solo hay que ponerlo en práctica solo hay que seguir observándonos porque todo se basa en la observación observación interior observación exterior observación de las siete leyes de los siete principios universales de los siete aspectos de Dios y esta presencia de Dios que sabemos que tenemos dentro seguimos cuando se tiene la conciencia del ser no solo se actúa conscientemente cuando se está en un grupo espiritual se dirige una iglesia se está en un servicio con la comunidad no solamente es así sino cuando se tiene conciencia del ser en ella está involucrada toda la conducta del individuo fíjense lo que aparece acá que cuando usted observa tiene una percepción y esa percepción le va a llevar a tener experiencias y si usted con el pensamiento y las emociones saca provecho va a tener sabiduría y eso va a formar parte de la conducta que va a tener cada individuo así que vamos a darnos cuenta de las experiencias que tenemos de los pensamientos que tenemos de las emociones y en forma en esa misma manera vamos a actuar que para resumir es el cuadrante de causación no se concibe entonces el ignorar algo porque cuando está bajo la conciencia del ser no se concibe que usted ignore algo no darse cuenta de una cosa tampoco se concibe actuar por descuido menos y menos dándole cabida a la casualidad o a lo fortuito por eso nos han instruido nos siguen instruyendo sobre que nosotros no debemos pensar que todo es casualidad no es causalidad porque trabajamos con el cuadrante de causación así no lo estemos en conocimiento porque eso ese cuadrante de causación son los pensamientos son los sentimientos son lo que uno habla lo que uno dice y lo que uno en la forma en que uno actúa eso es el cuadrante de causación entonces decir y decir que se ignora algo teniendo este conocimiento decir que por descuido no lo hice es creer que por casualidad te van a suceder las cosas no señor hay algo que tú causaste y que pues por supuesto tienes que revertir muchas veces en ese revertir tienes que pedir perdón pues perdonarte a ti mismo y perdonar a otras personas que te hayan hecho algún daño porque porque tú lo causaste entonces teniendo conciencia de eso pues lo que tenemos que hacer es transformar esa situación por esto es esta actividad con toda la intención de poner en práctica en tu vida con lo que se está pasando hoy con lo que te está pasando en este momento vamos a la próxima foto entonces cuando se tiene conciencia del ser se actúa correctamente mira y se tiene cuidado de no cometer errores porque andas pendiente siempre de lo que estás haciendo lo que estás pensando lo que estás hablando no comete errores también también anda en cuando se tiene la conciencia de ser de manera que no perjudique a ninguna en ninguna forma a nadie te tienes que cuidar porque estás dando cuenta de eso acuérdense que meditar es darse cuenta cuando uno medita sobre las cosas que está haciendo no debe perjudicar a nadie en ninguna forma un ejemplo es por ejemplo hay personas que vienen a una actividad que oyen todo esto o lo leen o lo ven en un libro o lo están escuchando a través de esta actividad y se dividen se vuelven en contra del grupo imagínense condenan al que está haciendo un bien todo esto es para reflexión porque si usted va es como que vas a una misa vas a una misa y escuchas toda la humiliada lo que la reflexión que hace el sacerdote y pues sales a criticar a todo el que se te presente por allí se te olvida el perdonar se te olvida la misericordia que hay que tener la forma en que debes actuar a través de lo que oíste entonces hay que tener conciencia de que si se está en esta actividad si se está buscando concienciar el ser entonces no debemos condenar a nadie no debemos ir en contra de el que está pues ayudándote y mucho menos a dividirse si estás en el grupo así de sencillo es esto y pues solamente a través de la observación lo vamos a realizar a veces la vergüenza no saber determinadas cosas que son globalmente conocidas ese es no perder la capacidad de asombro decirse a sí mismo pues si estoy en algo que no conozco bueno tener vergüenza y aprender pues si estamos en esta actividad y tenemos desconocimiento de estas cosas pues no debemos de entender la vergüenza de no saber de esta actividad y de que se está hablando dice si ignoramos y no nos damos cuenta de asuntos básicos cómo vamos a desarrollar la conciencia del ser esa es la disyuntiva la pregunta la duda que se nos siembra cuando estamos entonces ignorando asuntos básicos ignorando eso de de no aprender de no indagar de no investigar pues nos lleva a esa pregunta de cómo vamos a entonces adelantar más con respecto a esta actividad que de concienciar el ser hay que por supuesto darse cuenta de lo que ignoro de las elementales cosas de la vida investigar y salir de la ignorancia entre esas cosas pues la conciencia del ser que es lo que estamos aprendiendo acá vamos a ver la siguiente foto dice emprender el camino entonces del conocimiento requiere de esfuerzo personal y sacrificio interno claro que si nosotros no podemos pretender que sin esfuerzo vamos a aprender que sin esfuerzo sin investigación sin sacrificio de meditación interna vamos a aprender o vamos a emprender este camino hacia el conocimiento del ser no podemos pretender eso siguiente foto dice hay seres que renuncian a muchas cosas por aprender por ejemplo dejan las diversiones abandonan actividades y se dedican a estudiar en el tiempo de descanso eso es lo que hay que hacer cuando la persona conciencia realmente el ser se le comienza a acabar poco a poco las dependencias externas de cualquier tipo sean físicas o emocionales o mentales o sea esa dependencia por la pareja deja de ser por una pareja por este estar acompañado eso eso se le empieza a acabar poco a poco esa persona comparte entonces con los demás llevando una agradable vida de relación así como en esta foto presentándola aquí cuando se conciencia el ser se hace de esa manera en armonía para todo el mundo y cuando se encuentra en soledad esa persona que conciencia del ser no reclama psicológicamente compañía se siente acompañada se siente tranquila se siente feliz la conciencia del ser entonces produce algo que todo el mundo anhela que es estar bien consigo mismo muchas veces he escuchado esa frase estar bien consigo mismo quiere que decir que tiene la conciencia del ser está buscando de conocerse a sí mismo para estar bien consigo mismo eso es lo que está llevando hacia donde está llevando esto porque eso lo produce el reconocimiento del ser interior estar bien consigo mismo es tener paz es tener tranquilidad es tener armonía interior dice que no se desea ni se busca nada ¿qué tal? no se compite no se ambiciona no trata de demostrar está en excelentes condiciones se cuida de realizarlo todo perfectamente de no cometer errores ni de fallar vamos a darnos cuenta y darse cuenta del ser traje este pensamiento de Krishnamurti dice si posees la claridad si eres luz interna para ti mismo nunca seguirás a nadie eso es darse cuenta del ser se la puse allí con toda la intención porque es lo que estamos buscando la claridad la luz interna para nosotros mismos para no depender de nada externo así es gracias Krishnamurti gracias Rubén Cedeña es desarrollar conciencia y percibir plenamente las cosas eso es darse cuenta del ser no es un asunto fuera del cuerpo no es otra persona porque es la propia conciencia de cada uno en la medida en que el individuo tiene mayor claridad más conciencia toma en cuenta lo que es lo que debe cuidar lo que debe respetar se van transformando en un ser consciente hacia aquí ya queremos llegar todos por ejemplo ahora mismo cuando estuvo la pandemia tuvimos que tomar conciencia ponernos el tapabocas cuidarnos unos a otros eso pues fue lo positivo de toda esta situación de apariencia de esa enfermedad que gracias padre salió de nuestras vidas y aquí dice que como concienciar el ser y volvemos nuevamente con como vamos a concienciar el ser reconociendo nuestro ser interno pero sigamos la próxima foto a ver que dice para comenzar hay que tranquilizarse en un lugar donde nadie le moleste y comenzar a darte cuenta de lo que se es realmente conseguirlo por motu propio por motu propio esto fue lo que hizo el señor Gautama Bugda al sentarse debajo de un árbol a darte cuenta de sí mismo el día en que se dio cuenta de la plenitud de su ser de quien era se dice que se iluminó y se convirtió en un buddha pero que es un buddha buddha significa clarificado alguien que se da cuenta de la realidad de las cosas sobre todo de lo que se es internamente pero cual es el objetivo de esta concienciación del ser vamos a ver el desenvolver la conciencia de sí mismo es algo permanente o sea que no es algo que ay me la aprendí ya está listo no seguiremos buscando y aprendiendo diariamente desenvolver esa conciencia dice del diario vivir no caduca es un asunto que puede abordarse fuera de toda connotación mística o religiosa no tiene que ver con eso el objetivo es darse cuenta de que trabajar para lo efímero interés intrascendental y externo es ignorancia tenemos que tener entonces aceptación consciente y en el caso de las parejas vamos a ver que hay es la práctica del amor inteligente el aceptar una pareja una amistad una mascota hay que estudiar hay que observar lo que se está aceptando porque como ejemplo cuando se acepta un hombre como pareja o compañero hay que prever sobre todas las mujeres que lo más probable es que no cocine que su barba pinche que tenga carácter fuerte o que sea descuidado con algunas cosas sino para que aceptarlo si lo acepta ya tiene conciencia de que lo ha aceptado si no está dispuesto entonces a aceptar esto que no se tenga o que no se conviva con un hombre en el caso las mujeres igual cuando se acepta una mujer hay que reconocer que por lo general son muy sensibles y delicadas en el trato que sufren cambios de carácter repentino cada mes durante la menstruación o sea si no se está dispuesto mejor que no se tenga pareja cuando se acepta un facilitador por ejemplo hay que saber que se debe ser permeable a sus sugerencias a sus instrucciones a sus llamados de atención hay que profesarle afecto tener detalles con ese ser que te está facilitando la enseñanza sino que no se busque ningún facilitador así de sencillo en conclusión la conciencia de ser produce algo que todo el mundo anhela estar bien consigo mismo y estar bien consigo mismo es tener paz tranquilidad y armonía interior muchas muchas gracias por su atención nos despedimos por esta oportunidad dándole las gracias al padre por una actividad más a través de este medio online metafísica maturín conjuntamente con el grupo metafísico caracas y nos vemos la próxima semana siempre con conciencia de que estamos observándonos cada día y practicando lo que vamos aprendiendo gracias hasta luego